Vamos a estar del día de hoy, viernes 12 de mayo, hasta el domingo 21 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y qué es lo que van a poder encontrar ustedes aquí? Son 150 stands con 270 expositores y más de 800 artesanos y artesanas representadas. ¿Qué les van a traer? Los productos que estamos haciendo en Yucatán. Pero estos no son los productos que ustedes van a encontrar en las tiendas comerciales. Estos son los productos que van a encontrar en las comunidades mayas, porque son hechas por nuestros hombres y nuestras mujeres tan trabajadoras. Van a poder encontrar las guayaberas, los sipiles, las hamacas, pero también las botanas, la repostería, los licores. Por supuesto, van a poder encontrar también la joyería, el calzado de mujer que se hace en ticul, el de hombre que se hace en junucumá, las guayaberas de tequit, las que se hacen en quimbilá, en izamal. Todos estos grandes productos. Pero además, hablar de Yucatán también es hablar de cultura. Y por eso, todos los días, en dos horarios, a las 12.30 del día y a las 6.30 de la tarde, vamos a tener eventos culturales. Va a estar la orquesta típica de Yucalpetén, va a estar nuestro ballet holoclorico y muchas otras sorpresas que les tenemos. También va a haber show de comediantes yucatecos, donde van a poder escuchar nuestras famosas bombas yucatecas, todas aptas para todas las edades de la familia, no se preocupen. Y por supuesto, también decirles que el domingo tenemos dos eventos muy importantes. El domingo a las 4 de la tarde, aquí mismo en la plancha del Zócalo, va a haber una pasarela de guayaberas, un desfile de guayaberas, donde van a poder encontrar lo último en diseños de guayaberas. Por otro lado, el mismo domingo a las 5 de la tarde, la orquesta típica de Yucalpetén se va a estar presentando en Bellas Artes. Tenían más de 10, 12 años que no se presentaban por allá y estamos todos muy contentos de que esto se haya podido llevar a cabo. Decirles que tenemos 4 restaurantes de comida yucateca, donde van a poder comer cochinita pibil, lechón, salbutes, panuchos, papazules, sopa de lima. Aquí enfrente hemos puesto un paseo de flores. Este paseo de flores mide más de 100 metros, tiene más de 42 mil plantas y flores que hacen en el piso formas y dibujos característicos del estado de Yucatán. Van a poder ver pirámides, van a poder ver arcos coloniales, van a poder ver muchos símbolos de Yucatán. Por otro lado, también decirles que de este lado tenemos a los tradicionales flamingos y que por todos lados van a encontrar atractivos de Yucatán. Decirles que la entrada a esta exposición es gratuita. Pedirles que nos ayuden para invitar a sus amigos, a sus familiares, a la abuelita, a la tía, al perro, al gato, todos son bien recibidos aquí en Yucatán, expone. Y por otro lado, esto tiene dos funciones principales y por eso le agradecemos mucho al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Economía del gobierno federal. No solamente son las ventas, como bien se decía, que se van a tener aquí, sino que se crean relaciones comerciales a mediano y a largo plazo. Porque nos ha pasado en otros lugares que de repente el señor de a tres cuadras que vende camisas se pone de acuerdo con unas artesanas de Quimbilá y le dice, oye, pues empiéceme a mandar 100 guallaveras yucatecas al mes y el primer mes son 100, luego son 120 y esto se vuelve algo, una relación que dura muchos años. Y habría quien me diga, oiga, gobernador, y si a mí, que yo soy un particular, me gusta algo de lo que estoy viendo, pues tengo que esperar hasta el próximo año para adquirirlo. No, decirles que dentro de Mercado Libre, esta plataforma de compras electrónicas, tenemos un canal que se llama Hecho en Yucatán, donde van a poder encontrar más de 3 mil productos yucatecos que van a ver aquí y que a partir de cuando nos vayamos van a poderlos comprar a través de internet y que les llegue directamente a su casa. Y ya para terminar, pues decirles que esto también se trata de que en sus próximas vacaciones, los que tengan chance, pues vayan también a Yucatán. Miren, tenemos 20 vuelos diarios con la Ciudad de México, tenemos otros 3 vuelos que salen desde el AIFA. Si nos visitan en Yucatán, van a poder visitar de Mérida, una ciudad colonial muy bonita que tiene mucha historia, van a poder conocer de nuestra cultura maya, tenemos 17 zonas arqueológicas, entre ellas dos patrimonios de la humanidad, Chichen Itza y Uxmal, tenemos 4 pueblos mágicos, Valladolid, Izamal, Cizal y Maní, 387 kilómetros de playas, reservas naturales, cenotes, haciendas y por supuesto la amabilidad y la cortesía de todos los yucatecos que nos encanta recibirles y ser buenos anfitriones. Nosotros estamos muy contentos que el Tren Maya esté pasando por Yucatán, porque cuando ustedes visiten el sureste de México, pues ya van a poder moverse libremente y decirles que estamos muy contentos, el primer tramo que se va a terminar es el de Cancún hacia Mérida. Entonces, pues a partir del mes de diciembre ya van a poder también visitar todas las bellezas de Yucatán en tren. Si ustedes vienen de Cancún, vamos a tener una parada en Chichen Itza, otra en Valladolid, otra en Izamal, dos paradas en la ciudad de Mérida y otra parada en Mashcanú, que es la parada más cercana a la zona arqueológica de Uxmal. Y decirles que en Yucatán tenemos un estilo de trabajo, que es trabajar en equipo sin ver colores, porque si trabajamos en equipo es como podemos obtener mejores resultados. Que disfruten de Yucatán Expone. Muy buenas tardes.